La nueva casa me parece hermosa y me gusta bastante. Nos sentimos muy felices, muy contentos. Los niños van a estar en un techo seguro. La habitación de mis niños está muy linda, me parece algo chévere. Tenemos la leche, tenemos pamper, tenemos habón y tenemos muchas cosas. Mi casa era una casa pequeña de zinc. Ahora tenemos la seguridad de que cuando llueva no va a mojarse nada. Cuando teníamos que ir al médico era un poco incómodo porque había que cruzar un río, si estaba lloviendo, no podíamos salir. La casa de antes no tenía baños, no tenía prácticamente nada. Ahora me siento más tranquila. La casa tiene todo muy bien, sus habitaciones, su cocina. Saber que tengo luz y agua me siento súper mejor. Estamos felices, en verdad. El Dostoy Roberto Herrera nos ha dado muy buena atención y estamos muy agradecidos con él. A Bella, muchísimas gracias, en verdad se le agradecen el alma. A toda esa gente que aportó su renda de arena le quiero dar muchas gracias. Que Dios los bendiga de una manera sobrenatural. María Cela, muchas gracias por habernos apoyado de una manera especial. En verdad no hay palabras como expresar. Es tanto agradecimiento. Ahora vamos a empezar una nueva historia. Muchas, muchas, muchas gracias.